La alerta ha sonado en Moncloa. Las continuas sesiones de Sánchez están directamente desangrando al Partido Socialista y también, amigos, a esa coalición. Y lo que ayer pasó de dar, blindar los delitos de terrorismo, ha saltado todas las alertas. Todas las alertas en Europa después de que fueran en representación de la sociedad civil, pues fueron personas como la señora Rosa Díez o el señor Girauta, entre otros, después de grandes discursos que hubo en el Parlamento de nuestros políticos, en Europa, amigos, están ya con la voz de alarma. Sánchez es un apestado que está creando un conflicto subir en España que está destrozando el Estado de Derecho y esto puede empezar a afectar a otros países. Como ha dicho nuestro querido Carlos Cuesta, que en un artículo que hablaba a las claras, que gracias a Sánchez, Otegi empieza a expandir el separatismo en Francia, en el País Vasco francés. Dentro de poco empezarán en Perpiñán, en Montpellier, en la zona de Cataluña. En definitiva, Europa no solo va a empezar a investigar la amnistía en dos comisiones diferentes para ver lo que está pasando, sino que ya tiene preparadas todas las baterías. Ayer Sánchez se pasó de frenada, amigos. Ayer Sánchez se pasó de frenada y el derecho de la Unión habla muy claro de que no se pueden indultar delitos de terrorismo, que no se pueden indultar delitos de malversación, que no se puede Sánchez, que no se puede... Pero Sánchez está en su teoría, en su locura particular. Sánchez puede estar disparado al estilo bolivariano de Venezuela con una locura, un día más grande que el siguiente. O Sánchez puede estar dando sus últimos pasos. Atención, y luego lo hablaremos, que puede que en junio prepare las maletas porque le estén diciendo de esta Europa que tenemos un puestecito, sal ya de España, que ya la has destruido bastante, hagamos elecciones y acabemos con esta falsa. Atención, que se empiezan a tomar todo cada vez con mayor importancia de Europa. Es verdad, amigos, que mucha gente dice no confiamos en Europa, no confiamos. Pero ahora mismo, el hilo umbilical que salva a España de posible golpe de Estado es el hilo que nos une con Europa. ¿Por qué? Las instituciones aquí son incapaces de parar el golpe de Estado. Son incapaces. Todavía hay instituciones importantes que dominamos y pueden pararlo. El Senado, el Consejo General de Poder Judicial, el Ejército, Su Majestad del Rey. Yo creo que no tenemos que esperar a que Europa las pare. Y creo que Europa lo va a parar. Porque esto ya no solo es un problema interno de España, sino puede ser un problema muy grave. Y así lo están viendo los líderes europeos. Una cosa es tener a España debilitada y otra cosa que España se convierta en un serio problema para el resto de países europeos. Y que se convierta en la cabeza de puente del cárter de Puebla, amigos, aquí en Europa. Y Sánchez, saben ustedes perfectamente quién es la mano que mece la cuna del gobierno de Sánchez, el señor Zapatero. Zapatero que es el embajador del cárter de Puebla. Por eso, amigos, que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Gracias.